www.papacomadre.com ¡Bien, bien! ¡Bien, León! ¡Bien, León, bien! ¡Bien, Dani! ¡Igual, dale! ¡Bien, Rodrigo! ¡Igual! ¡Bien, dale! ¡Sigue fuerte! ¡Esta, dale! ¡Gol! 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 ¡Bien! ¡Gol! 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 ¡Pase ahí a todos los viejos! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Diga, centro! ¡Gol! ¡Dale, dale, dale! ¡Gol! ¡Gol! ¡Dale! Los locos se han decidido. ¡Gol! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!